Las ranas dependen para su desarrollo del medio acuático. Los machos llegan primero al lugar de la puesta y atraen a la hembra con el canto. La cópula o amplexo tiene lugar en el agua. El macho libera el esperma y fecunda los huevos depositados por la hembra que al contacto con el agua se hidratan y forman unas masas gelatinosas. Los huevos, traslúcidos, se transforman en embriones. Al cabo de unos seis días, eclosionan y nacen los renacuajos, dotados de una larga cola y de branquias externas para respirar bajo el agua. Al cabo de unos doce días, las branquias pasan a ser internas, se desarrollan las extremidades posteriores, a la vez que el renacuajo deja de ser herbívoro y se convierte en carnívoro. Posteriormente, aparecen las extremidades anteriores, se reabsorben las branquias y se desarrollan los pulmones. La metamorfosis se completa con la transformación de la boca y la reabsorción de la cola. El ciclo completo dura unos tres meses.